Hola, 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 hola. ¿Te has caído aquí? ¿Te has caído aquí? Sí, no estoy bueno. Mira, te hago un poquito. Te hago un poquito. No me hagas... ¿Te voy a meter? Yo, yo, yo... No, yo tengo un montón. ¡Ay! Perdón. No sabía que estaba... No, me acabo de sentar igual. No, por favor. Por favor, no me hagas más. Te juro que me han... No hay tantas cosquillas que me vayan a ver. Te moqué todo ya. Buenos días. Buenos días. Hola. Bueno, no, no se acomoden demasiado. En realidad, hoy la clase la vamos a tener en el auditorio. Vamos a ver una película. Muy bien, muy bien. A propósito del tema que venimos viendo de la adaptación, vamos a ver Romeo y Julieta, una versión de 1996 sobre la obra homónima de William Shakespeare. ¿Qué es la de Lío DiCaprio? Exactamente, la de Lío DiCaprio para felicidad de Algunés. Bueno, vamos yendo y después lo discutimos. Chau, ¿todo bien? Sí, sí. ¿Pasa algo? No, nada, qué sé yo, podríamos elegir otra película, ¿no? Para ver la más cursi, elegieron. Hay mejores de Shakespeare. ¿Ves, Julieta? Hagamos una cosa. Primero mirá, vemos la versión, la adaptación y me contás si te sigue pareciendo cursi. Dale. Dale, vamos. No, olvídate. En Estados Unidos no hay ni helado de dulce de leche, sanguchitos de miga tampoco, alfajores no hay. Mate. No sabía, pensé que había yo. Loco. Bueno, entonces yo sé que le voy a regalar. Cuando vaya, a Dulce de leche le encanta, ¿no sabés? El tarro le mete el dedo. Bueno, ¿ves? Está bueno. Mirar las cosas desde otro lugar. Sí, está bien. Bueno, igual eso es gracias a vos. Me haces ver todo desde otra perspectiva y está buenísimo. Siento que la vida se me vino encima de golpe. No. Vos saliste a la vida. Es distinto. ¿Qué onda con Tomás? ¿Todo bien? Juan y yo no estoy con Tomás. ¿Sabés lo que pienso de él? Para caretear. En el colegio. Por todo lo que pasó. Por mi vieja. Pensé que te habías dado cuenta. No es de verdad. No es de verdad como lo que pasó con nosotros. ¿No? No. No. Lo que pasó con vos no se compara. No. Gracias por ver el video.